¡Hola! Sean todos bienvenidos a su clase de educación física. Espero que se encuentren muy bien. Hoy estaremos hablando sobre la velocidad y a su vez realizaremos una serie de ejercicios. ¡Comencemos! A continuación le hablaré sobre dos términos muy importantes dentro de la educación física. La velocidad es la capacidad del ser humano para realizar un esfuerzo en el menor tiempo posible. La agilidad, cualidad del sujeto que le permite realizar en forma coordinada y natural cambios de dirección con la velocidad exigida según el esfuerzo. Ejercicio número 1 Muy bien chicos, en este ejercicio vamos a trabajar desplazamiento hacia adelante. ¿Ok? Es dirigirte primero a los conos que se encuentran en las puntas y después a los del centro. ¡Observa! ¡Suscríbete al canal! Ejercicio número 2 Muy bien chicos, ahora vamos con el ejercicio número 2 donde debes tomar esta posición básica y trasladarte. Primero, hacia tu mano derecha, regresa al punto original y después trasladarte hacia tu mano izquierda. Así sucesivamente con cada juego de colos. ¡Comencemos! ¡Suscríbete al canal! Vamos a realizar el ejercicio número 3 Este consiste en trasladarnos de forma diagonal hacia adelante y hacia atrás, hacia cada uno de los conos. Tanto de la manera de la izquierda como la derecha. ¡Suscríbete al canal! ¡Cómense! Ejercicio número 4 En el ejercicio número 4 debes elevar tus rodillas y pasar por encima de los tonos y luego realizar desplazamiento lateral hasta la siguiente columna e iniciar nuevamente el ejercicio y así sucesivamente hasta finalizar el ejercicio. Muy bien chicos, esto ha sido todo por la clase de hoy. Espero que les haya gustado. Nos vemos en la próxima. ¡Chao!